Música Estamos aquí, el primer día de competición del año de nuestro nuevo equipo Primaflor, Mondraker, Rotor a Gran Capital la verdad es que estamos muy bien acompañados con marcas de calidad y que nos están apoyando en el proyecto y nada, pues encantados ya de presentaros todo y que este sea un bonito año, 2017 vamos a luchar y vamos a pasarlo muy bien, seguro Estamos en la primera etapa de Costa Blanca by Race en Finestrat estrenando todo el material en competición va a ser una etapa relativamente corta para ser una disciplina de maratón son 45 kilómetros, bastante sendero, zona técnica y por el terreno que tenemos aquí en la zona de la Costa de Benidores y Finestrat mucha losa, roca y creo que va a ser un bonito día y que lo vamos a pasar muy bien Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.